Bueno, seguimos en el Museo Rosen, y aquí en el sector muy reservado de antropología. No quería pasar por alto una grabación de esto. Esta momia es originaria de Perú, Nazca. Se ha mantenido, según se puede leer acá, conservado ambientalmente durante mil años en Nazca, Perú, conocidas como momias por acción ambiental. Es muy reducido, pero muy explícito. Fíjense en ustedes, la acción del arma, la lanza, como ha atravesado el cráneo. Fetos datan de 1940, 1950, donados por parte de la medicina al museo. No quería dejar de ver esto, que se vea esto, dejar de grabar esto.